El material de guerra incautado estaba conformado por armas, municiones y potentes explosivos. En relación con la estrategia integral contra el terrorismo, se logra la incautación de un importante material de guerra, un fusil M16, un fusil AK-47, un revólver calibre 38, una escopeta Remington, un artefacto explosivo no convencional, una granada de fragmentación, cuatro proveedores para fusil y material que servía para amunicionar estos artefactos explosivos y las armas de fuego. Informaciones de inteligencia permitieron a los uniformados ubicar el sitio donde las FARC escondían las armas. Bueno, el desarrollo de las labores de inteligencia y nuestro proceso de policía judicial nos determina que allí sobre la jurisdicción, específicamente sobre la zona de Pueblo Nuevo, pues digamos que esta estructura utiliza esta jurisdicción para hacer sus reuniones y de allí, digamos que encaletar estas armas para posteriormente recogerlas y salir a hacer sus actividades delictivas. En Leiva fue reforzado el pie de fuerza para prevenir retaliaciones del Frente 29 por estos operativos.